Mi nombre es Agayuso La. Nací en la gloriosa tierra de Oyo junto a mi hermano gemelo Changó. Éramos tan idénticos que nuestro nacimiento fue visto como una señal de mal augurio. Por ello, poco después de nacer, los sacerdotes nos separaron, enviándome a mí lejos de la capital a vivir con un tío abuelo. Mientras tanto, a Changó se le permitió quedarse en Oyo, donde eventualmente se convirtió en el poderoso rey Alá a fin tras deponer a nuestro hermano mayor a Jaca. Crecí alejado de la realeza, pero encontré mi pasión estudiando los secretos de la pólvora en la mística ciudad de Tapá. Aunque extrañaba a mi hermano, sabía que nuestro destino era vivir separados. Muchos años después, me llegaron impactantes noticias desde la capital. Mi hermano Changó había fallecido repentinamente. Su astuta esposa Oyo propagó el rumor de que el rey no había muerto realmente, sino que se había transformado en espíritu. Confundidos, los seguidores de Changó me buscaron a mí, dado mi increíble parecido con el difunto rey. Así, acepté el trono y me convertí en el quinto alá a fin de Oyo, tomando el lugar de Changó. La gente creía fervientemente que el rey había regresado de la muerte a través de mí. Yo honré su legado, guiando a Oyo con la sabiduría que había adquirido. Un día, crucé un río encantado hacia una tierra misteriosa cubierta de lava ardiente. Allí tuve un encuentro que cambió mi vida. Conocí a un poderoso guerrero llamado Changó, quien resultó ser mi propio hermano gemelo, regresado del mundo espiritual. Changó era inmune al fuego y podía caminar descalzo sobre la lava hirviendo. Me impresionó con sus asombrosos poderes y me pidió que lo dejara regresar conmigo a Oyo para arreglar el reino. Aunque confundido, acepté y regresamos juntos. Al ver a Changó, la gente lo aclamó como el verdadero retorno de Changó. Yo comprendí que nuestro destino siempre había sido permanecer unidos. Mi mayor rivalidad en Oyo era con el oricha conocido como Obatala. Los dos queríamos tener el control absoluto sobre todas las cabezas y mentes humanas. Cuando Obatala se enteró que yo había logrado obtener un tesoro mágico que le daría ese poder, buscó la ayuda de mi hermano Changó para quitármelo. Traté fervientemente de detenerlos, llenando los caminos de trampas y serpientes. Pero con la astucia de Elewá, los dos lograron burlar todos mis trucos. Para mi furia, Obatala obtuvo el tesoro y el control sobre las cabezas que tanto había anhelado. Inicialmente estaba furioso con Obatala y los demás por derrotarme. Pero con el tiempo entendí que no podía ganar todas las batallas, por más poderoso que fuera. Así que decidí transformarme en un líder más sabio y dejar de pelear contra los otros orichas. Con la ayuda de mi hermano Changó, encontré la forma de colaborar en armonía con los demás para el bien común. Abandoné mi egoísmo y juntos pudimos traer prosperidad y felicidad a nuestro amado reino de Oyo. Aprendí que el verdadero poder no viene de la separación, sino de la unión. En mi búsqueda para contrarrestar el poder de Obatala, traté de tenderle una trampa. Me enteré que él buscaba capturar unas palomas místicas llamadas seyele que estaban escondidas en un tejado. Así que llené los caminos de serpientes para detenerlo. Pero el astuto Elewá me encontró y se hizo pasar por mi aliado. Me emborrachó con licor hasta dejarme inconsciente. Cuando desperté, ya Obatala había obtenido la seyele con la ayuda de mi hermano Changó. Me di cuenta demasiado tarde que Elewá me había engañado para quitarme de en medio. Todavía molesto por haber sido engañado, me presenté ante Olofin, la deidad suprema, para quejarme. Pero para mi sorpresa, Olofin no estaba disgustado con Obatala ni los otros orichas. En cambio, bendijo a Obatala otorgándole el control sobre todas las cabezas humanas. También recompensó a Elewá por su ingenio, dándole poder sobre los caminos del destino. En ese momento comprendí que no debía buscar venganza. Olofin en su sabiduría había premiado a aquellos que actuaron en pos del bien mayor, incluso si me perjudicaron. Debí aceptar mi derrota con humildad y aprender la lección. Desde ese día, dediqué mi inmortal vida a usar mis dones para ayudar a los humanos, no para satisfacer mi ego. ¿Qué les pareció mi historia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si te gusta este contenido, suscríbete y dame un like cargado de fe, comparte con amigos y seres queridos para que nunca les falten mis bendiciones.